Gracias, gracias, gracias por tu visita, por tu like y bueno pues hoy comparto con cariño desde mi corazón a tu corazón la meditación que he realizado en este maravilloso portal que tenemos de luz potente y hermoso que ya es liberación, renovación, revitalización, sí o sí, así que deseando de corazón que te aporte ese amor y hermosura tal como eres tú, tal como soy yo en nuestra interiorización para que se note la exteriorización cada día y cada momento ahora comenzamos recuerda encontrar un sitio cómodo, tranquilo, estar tú en tranquilidad, nada de agobios, de distracciones, enojos, estreses esta meditación en el momento que tú busques, pero la tranquilidad y la relajación es muy importante una vez cómodo, cómoda, respira profundo, céntrate en la respiración respira, luego presta atención al latido de tu corazón, puedes poner tus manos ahí si te es más fácil o no respira profundo y visualiza cómo salen ondas de luz expansivas de tu corazón una luz blanca, preciosa y maravillosa mucha luz que crece y crece y crece y protege a todo tu cuerpo estás en una burbuja con mucha luz ahora visualizas en esa dimensión en la que estás cómo estás vestido, qué llevas puesto, qué color tienes visualiza también al fondo una puerta hay una puerta y radias tanta luz que te inspira y te motiva a entrar a esa puerta y esa puerta es el salón de la liberación abres la puerta y fíjate cómo es de dónde se abre por dónde entras de qué color es brilla ahora que entras es un salón grande, grande, inmenso, iluminado qué color tiene cómo te sientes ahora ahí te dispones a encontrarte con eso que quieres liberar dejar ir rencores, enfermedades, frustraciones, personas, dolores sea lo que sea, toma forma y va buscando una conexión puede ser un color, un dibujo, una foto, un punto y haces contacto con eso que quieres liberar ahora respira profundo respira y presta atención a tus sensaciones al ver aquello ahí tus miedos tus inseguridades más profundas están ahí ahora dices digo me perdono y perdono todo aquello en este instante cierro esos círculos esos ciclos y los dejo ir a la luz en su momento hicieron lo que había que hacer para que yo reciba esa experiencia la he recibido la acepto trasciendo eso y como me amo me libero me limpio me purifico soy capaz de ello me voy en paz y les dejo ir en paz veo como una agua violeta los baña y se los lleva se los lleva con tanto amor y yo los miro con amor salgo de esa puerta y me recibe un gran baño de agua de luz violeta extiendo mis manos sonrío sonrío siento mucha alegría interior mucha tranquilidad estoy lista estoy listo para recibir para recibir ese avance en mi ser mis dones potenciales mis cualidades para recibir ese salto cuántico en mi alma en este cuerpo humano en esta dimensión respiro profundo respiro profundo y digo desde mi corazón pido y acepto que el arcángel metatrón el arcángel sandalfón el arcángel aquí di un arcángel con el cual te resuene coloquen su escudo de protección en mi para que solo el amor y la verdad hablen cada momento de mi camino de vida y Dios en mí siempre me da esa fuerza para ver la verdad y poner mi voluntad para hacerlo bien conforme a mi plan divino no lo que yo quiera o yo crea o me cuente la verdad de mi plan divino se hace presente agradezco a mi alma a mi bienestar a mis ancestros a mis vidas pasadas y a mi calidad de vida y al de mi familia por toda esta luz que hoy recibo aquí y ahora ahora respiro profundo y me veo en un lugar bello en ese lugar que me hace sentir tanta magia feliz y lo disfruto lo disfruto cuando esté lista regresaré a esta realidad hermosa y maravillosa que está conmigo que estoy recibiendo y ahora sé que mi alma tiene ese espacio para recibir esta luz potente y mi cuerpo humano la recibe recibe esa luz de fuerza de avance de sanación de alegría de milagros en el hoy y en el ahora respiro profundo todo está bien y y y y y y y y